Y cuando él estaba dando la clase, dije, pues, seguiremos así. Y muy pronto quisiera darles una clase. Ya tendremos un día de talento y nos quedamos para una clase sobre el New Age. Para que puedan entender el tremendo engaño que está infiltrando todo, infiltrando todo. Y ahorita, Sergio dijo algo en su clase que dije, es una muestra de cómo se está infiltrando. Y él ni siquiera piensa lo que yo caché. Pero ojalá que al enseñarle, él va a entender. Pero está infiltrando todo. Aún los libros, le dije en la librería bíblica el otro día, que hay unos libros que ellos están vendiendo, que es una indoctrinación al New Age. Y la que vende ahí, que me conoce de hace tiempo, la que nos prestó la cinta sobre la música, ¿no? Dice, ah, eso no es cierto. Compruébamelo. Dice, bueno, un día les traigo, te traigo los libros y te lo muestro, porque tengo todo marcado ahí en el libro, ¿no? Entonces, está entrando, está entrando y está entrando. Y necesitamos tener la verdad. Necesitamos tener la palabra para verlo. Porque de otra manera, se va a meter, muy suave, y va a robar la fe, y va a robar la luz. Porque no amamos la verdad, no amamos, no conocemos la palabra de Dios. Pero sabiendo la palabra de Dios, nos paramos ahí y decimos, esto está mal. Y si no lo sabemos, algo va a sentir, ¿quién sabe qué pasa con esto? Como ahorita en la conversación, ¿no? Dijeron algo y dije, no, algo está mal. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? Hasta que empezamos a conversar y platicar y ya sacamos dónde estaba el mal, ¿verdad? Porque la verdad nos checa, la verdad nos va a proteger. Recibieron amor a la verdad, no van a creer el engaño. Por tanto, pues, les envía Dios, versículo 11, operación de error para que crean la mentira. ¿Cómo caen personas en sectas? ¿Cómo siguen las multitudes a Hitler? ¿Cómo seguirán todos los del mundo en este tiempo a este hombre? Porque ellos no amaron la verdad. Entonces Dios dice, ¿quieres el error? ¿Te gusta la mentira? ¿Quieres la cosa chueca? Ahí te va. Y va a quitar entonces la luz de la verdad. Y ellos irán directamente para que ellos crean la mentira. ¿Quieren creer la mentira? Ándale, cree la mentira. Dice, ándale, ándale. Va a quitar su mano. Y ellos van a seguirlo. Y dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron en la iniquidad. Consintieron. Y otra vez regresamos a los Estados Unidos. Están, en los Estados Unidos ahorita, están consintiendo en el asesinato de bebés. Millones están siendo matados cada año. Consintiendo en la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Torcer la verdad. La verdad es que es un bebé. ¿Sí? Un niño no nacido es un bebé. Es un ser humano con personalidad y todo. La medicina lo ha comprobado. Que tienen sentimientos, que oyen, que perciben. Que, no sé si ven, pero si pueden oír y pueden percibir y tienen conocimiento antes de nacer. Algo que está aumentando de tamaño y desarrollándose no puede ser algo muerto. No puede ser una masa muerta. Pero ellos dicen, no, no tiene vida hasta nacer. ¿Cómo puede crecer si no tiene vida? Por seduras. Por seduras. Por seduras. Pero por la conveniencia de las mujeres de ahora. Es más fácil creer la mentira. Entonces, no tengo que cuidar a otro niño. Voy a creer la mentira y voy a permitir que me hagan un aborto. ¿Entienden? ¿Aman la iniquidad? Multitudes de personas ahora. Y más y más. Lo mismo con la homosexualidad. Están diciendo que, que pobrecitos nacieron de esa manera. Que no tuvieron en qué, ¿cómo se llama? Escoger que así son. Y por qué hemos de hacer esto y otro. Y tapen los ojos y los oídos a las cosas que hacen los homosexuales. Y el hecho de que están en contra de la naturaleza. Y dicen, pobrecitos, pobrecitos. Y tuercen la verdad. Tuercen la iniquidad. Se llenan de la mentira. Creen la mentira. Quieren la mentira. Porque no quieren enfrentarse a las horrendas cosas que pasan ahí. O a la violencia que viene contra ellos. Si dicen que están mal. Entonces, dicen, oh, quiero la mentira. Y Dios dice, ¿quieres la mentira? ¿Quieres la iniquidad? Te voy a dar. Porque consintieron a la iniquidad. Serán condenados porque lo consintieron. Los juzgados de ahora están consintiendo asesinatos. La sociedad de ahora, consciente, hasta en un sentido, el matar con un carro. Si uno va tomado. Está pobrecito y le dan un manazo y dicen, bueno, 30 días en la cárcel. Pero mató tres o cuatro personas por ir tomado. Pero ¿por qué lo consiente? Porque el juez toma. Y el juez maneja tomado. Y no quiere condenar a alguien. Por lo que él también es culpable de hacer. Y los senadores y los del congreso también igual. Y hasta algunas leyes han sido cambiadas. Pero consienten en esa iniquidad. Porque ellos están siendo de la misma manera. Y no quieren condenar a ellos porque se condenan a ellos mismos. Y Dios dice, ¿quieres la mentira? ¿Quieres vivir de esta manera? Ahí te va este hombre. Para que veas lo que realmente hay en tu corazón. Y dice, en el versículo 13, Más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados. De que Dios os ha escogido desde el principio para salud. Para salvación. Por la santificación del espíritu. Y fe de la verdad. La palabra de Dios. A lo cual los llamó por nuestro evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En otras palabras, nosotros somos salvos. Nosotros hemos oído la verdad. Ahorita estamos oyendo más de la verdad y entendiendo las cosas aquí. Entonces, no debemos apachurarnos, sino debemos pararnos y decir, esto es lo que viene. Pero esto es lo que yo escojo. Yo escojo tu verdad. Yo doy gracias a ti por la salvación. Gracias porque me escogiste antes de la fundación del mundo. Que tú tuviste el cuidado de guiarme toda mi vida hasta que el día de hoy puedo estar en la iglesia y no haya en un bar. No haya tirado en una banqueta lleno de balazos. Tú me has cuidado hasta el día de hoy, Señor. Me vas a cuidar hasta el final. Yo amo la verdad. Yo amo a ti. Yo quiero la luz. No quiero estas cosas. Y por esta misma razón es necesario trabajar con triple naturaleza del hombre. Y entender nuestro psique, nuestra mente, para no seguir este camino que es tan poderoso ahora. Porque aparte de nuestra naturaleza hay estos espíritus del anticristo que están diciendo, lo chueco está bien, lo negro es blanco, lo mal dicho es realmente como es. Están torciendo y haciéndolo torcido recto cuando no es. Y si nuestra naturaleza se inclina a eso, porque me conviene tener un aborto, porque entonces es así. O me conviene no resistir a los malvados, porque sí. Y esto, el otro. Y si yo quiero tener un buen puesto en la compañía, yo tengo que portarme de cierta manera. Porque viene de mi pecado, mi iniquidad, mi amor al engaño que tengo interiormente. Es necesario limpiarme de todo lo que este espíritu significa en mí. Porque repito, tenemos un espíritu del anticristo que es el tonto yo. Es el viejo hombre adentro de nosotros que anda galopeando con su autojusticia, justificando esto y justificando al otro. Y esto está bien, y esto está bien. Y con mentiras hace justificaciones y pone máscaras y dice para excusarse, para un pretexto aquí, para zafarse del problema. Tenemos todo esto trabajando y trabajando y trabajando. Y si no amamos la verdad para salvación, lo suficiente para que Dios corte esto, entonces uno va a quedar para mirar este cara a cara. Porque no se irá en el rapto. Tenemos que trabajar pronto y rápido con esto. Y pedir a Dios, Señor, pon mis antenas. Dame no solamente rabbit ears, para esos chiquititos en la televisión, sino dame uno de satélite que capta todo en mí de alrededor. Dame un platillo grandote que puede captar hasta lo más mínimo que viene en contra de mí. No quiero nada más esos chiquitos que captan lo más fuerte. Quiero ser sensible a todo el engaño, toda la mentira, todo lo chueco que viene a mi vida. Para que yo pueda escoger constantemente la verdad y lo recto, para que yo pueda estar listo para tu venida. Yo amo tu verdad, yo amo a ti, Jesús. Quiero estar donde tú estás. Pero, pero, ayúdame, porque en estos días está duro. Y el Señor sí nos ayuda. Amén. Nos vamos a decirle que, que, que nos guía y que nos dé luz y entendimiento sobre estas cosas. Y como yo les digo, en, 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 en la semana, en las noticias que oyen, empiecen a ejercitar su, su discernimiento. No tragan todo lo que oyen en el radio, como la, la, la última verdad de la palabra de Dios. No, 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 no acepten las cosas que, que vienen así, 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 sino empiezan a decir, es, es, es realmente la realidad, es, es realmente la verdad. ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? ¿O está chueco? ¿Entienden? Y, 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 y Señor, pero queremos estar contigo. Señor, ayúdanos a tener ojos espirituales para ver, oídos espirituales para oír. Danos, Señor, un corazón sensible a la verdad y pon adentro de nosotros tu espíritu de verdad para que nosotros podamos sentirnos incómodos cuando algo que no sea verdad venga a nuestra vida. Señor, háblanos a cada hora, en cada momento, Señor, para demostrarnos que estamos bien o que lo que estamos sintiendo, pensando, o estudiando, o mirando, que está bien o está mal. Abre, Señor, nuestro entendimiento, porque no queremos amar la mentira, no queremos seguir la corriente de la inequidad de los días de hoy. Queremos ser firmes, soldados tuyos, fuertes, Señor, que levantemos tu bandera en estos últimos tiempos, que dice que Cristo salva y Cristo ama y Cristo es la verdad. Queremos a ti, Padre, ayúdanos a hacerlo, por amor a tu nombre, porque tú moriste por nosotros. Tú quieres llevarnos contigo, hazlo, Señor. Todos los que estamos aquí y los que no están ahora, Señor, por alguna razón, sé con ellos. Dios, enséñales lo mismo, Padre, para que nosotros todos podemos salir de aquí cuando tú vengas por esta iglesia de Irwandel, porque lo pedimos, Cristo, en tu santo y bendito y glorioso nombre. Ahora, cúbrenos con tu sangre, llévanos con bien a nuestros hogares, pon tu amor y tu paz sobre cada uno de nosotros y el amor de la verdad adentro de nosotros en esta semana. Y tráenos con bien el jueves para buscarte en oración y el domingo para adorarte y tener más de tu palabra, porque lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Señores, bendiga. Salúdense. Nos vemos aquí el jueves a las siete y media para orar. Gracias.